Bienvenidos un día más a disfruta cocinando con Vanessa. Hoy vamos a hacer garbanzos con iscalos o setas. Y solo por comentar este vídeo podrás ganar un imán para el frigorífico o un colgador que lo puedes colgar donde más te guste. El ganador lo diré en la próxima receta. Y los ingredientes que vamos a necesitar son y sal. En el vaso del robot añadimos el pimiento rojo y la cebolla. Y con la tapa y el cubilete puesto programamos 10 segundos velocidad 7. Bajamos los restos con una espátula y volvemos a triturar un poquito más. Y con la tapa y el cubilete puesto programamos 5 segundos velocidad 7. volvemos a bajar los restos con una espátula y añadimos el aceite de oliva los mízcalos y un poquito de sal quitamos el cubilete y ponemos un colador para que no salpique y programamos nos vamos al menú rehogar subimos el tiempo al máximo a 14 minutos y la temperatura a 100 grados volvemos a bajar un poquito los restos y añadimos el tomate la cucharadita de pimentón dulce el agua y un poquito de sal ponemos el cubilete y seguimos estando en el menú rehogar vamos a subir el tiempo a 10 minutos y la temperatura la bajamos a 100 grados añadimos los garbanzos con la tapa y el cubilete puesto programamos seguimos estando en el menú rehogar subimos el tiempo al máximo a 14 minutos y la temperatura la bajamos a 100 grados una vez hechos probamos y rectificamos de sal vamos a probarlos están buenísimos no dudéis en probarlo y recordad que podéis echar las setas que más os gusten espero que lo probéis y no olvidéis en darme un me gusta y en suscribiros a mi canal os dejo con el resultado del sorteo del vídeo anterior y nos vemos en la próxima receta y vamos a por el ganador o ganadora del vídeo anterior que fueron los langostinos Orly o la gabardina copiamos el enlace cargamos comentarios 13 comentarios diferentes un premio y mucha suerte a todos y la ganadora Cristina García Inbel ponte en contacto conmigo a través de las redes sociales o por correo electrónico que te lo dejaré apuntado abajo en la descripción y muchas gracias a todos por participar y y y y y